En este momento, nosotros no tenemos ningún reporte de ningún hecho ilícito, ni de ninguna balacera, ni de ningún evento de esta naturaleza, como seguramente ustedes saben el rumor que ha circulado en Ciudad de Victoria. Rumores criminales diseminados fundamentalmente a través de Twitter y Facebook azotan a Tamaulipas. Se habla de matanzas que no existen, pero por lo pronto Estados Unidos cierra la oficina consular en Reynosa. ¿Qué está pasando allá? ¿Por qué hay tantos rumores? Vamos a tener toda la información disponible y vamos a tener la furia de los tuiteros por una columna publicada hoy en Milenio Diario. En donde no se trata de rumores es en el Valle de Chalco, a Pedrado.